Es Witch, la película que conecta a todo Disney, pero de el helado oscuro E.F. Ya voy diciendo que no, no lo hace, pero adelante. Disney con sus 100 años de historia ha marcado un hito en la industria del entretenimiento. Desde su fundación en 1923 ha sido pionero en la animación, con películas y personajes entrañables, canciones que siguen en tu mente por años e historias que tocan temas importantes para cada época. Y Witch, la película, pues, tiene una estrella con reflujo. Lamentablemente no sobrevivió a las grandes expectativas, pero que no se malentienda. Soy completamente honesto, no habían expectativas, no existían ningún tipo de expectativas hacia esta película. La opinión que tiene la gente de Disney en la actualidad es tan mala, tan rancia, tan... Que no creo que haya habido una sola persona allá afuera que haya dicho, ojalá que esta salga bien. Hola, Gira, llegaste un poco tarde, ya vimos eso. ¿Es nueva? Sí, es nueva. Se estrenó hace un par de días y está siendo un absoluto desastre. De hecho, ni siquiera sabíamos cuándo se estrenó. Sí, es verdad. Siendo una película muy disfrutable para los fans de Disney, con muchas referencias, un villano clásico y, sobre todo, que le da la historia de origen a varios personajes icónicos, conectando todo el vasto legado del estudio. No lo hace. Yo también al salir de allí pensé, en plan, ¿están intentando plantear un Disney-verso o algo así? No, no es así, solo son referencias. Y su universo. Y vemos cómo el espejo mágico, las hadas madrinas y la gente de Zutopia, sí conviven en una misma historia más allá de las referencias. No, no lo hace. Y sí, hablaremos con spoilers, aunque te adelanto que no arruinarán la experiencia de ver esta película, pero por si acaso, spoiler alerta. La película es tan plana que con ver el tráiler ya sabes cómo va a ir. Piensa en absolutamente todas las películas de Disney que han salido en los últimos 5 años, 6 años, y es exactamente eso. Esa es la trama. Hubo algo de controversia. De señor pelo, por todo el tema de este Chatman, sí, estoy al tanto. Después podemos ver eso, si quieren. Con el tema de las películas hechas para fans cuando salió la de que la mayoría a quienes nos gustó reconocimos que tuvo una calidad cuestionable, pero era un hito para la franquicia, para su comunidad y para la misma productora Blumhouse que tuvo en ella su película más exitosa. Acá con Witch se podría decir algo similar, que está hecha para los fans de Disney con una calidad técnica cuestionable, pero la diferencia es que Disney trataba de conmemorar sus 100 años con esta película y se esperaba algo que le dé la talla a semejante magnitud. Y viendo todo esto, habrá que quedarnos con el magnífico corto de celebración más que con esta película que tiene varios problemas. Sin embargo, se las arregla para sacarte algunas risas, emociones y sobre todo toneladas de nostalgia. En la sala de cine, de nuevo, las cinco personas que estábamos allí, cinco o cuatro personas. Vi miniatura del capo brasileño El Doom y Entre. Hola, gracias. Nadie se rió, te lo prometo. Las bromas son horribles. ¿La cabra es el alivio cómico, entre comillas? Sí, cada vez que abre la boca es para dar pena ajena, en todo caso. Es que ni siquiera es una película que puedo decir que pueda hacerme reír. La historia trata de Asha. Sí, sí, entiendo. Entiendo que posiblemente el lado oscuro la ha hecho reír, es su opinión, pero... No lo sé, Bob. Creo que en general la gente está en contra de que sea una película que te entretiene. Creo que lo más... Una chica que vive en flores. Estrellita, porque está bonita. Sí, pero también es un diseño un poquito... Genérico, simple, exacto, como esa película. Un reino medieval que tiene al rey magnífico y a su esposa maya como monarcas. Todos admiran a dicho rey porque cada mes éste cumple el deseo de alguno de sus habitantes. La cosa funciona así. Cuando las personas cumplen 18 años, el rey almacena los deseos en esferas, con la promesa de que algún día él les cumplirá con sus poderes mágicos. Sin embargo, el precio es que esta persona olvidará dicho deseo, por lo que no podrá cumplirlo por cuenta propia. Esto da pie al conflicto de la película, porque Asha quiere cumplir el deseo de su abuelo Sabino sí o sí porque tiene 100 años. Así que va junto a su cabrita Valentino, que hasta ese momento era un personaje muy tierno, a que el rey le acepte como su aprendiz. Y a cambio le cumple el deseo de su abuelo que tiene 100 años y puede ser su último deseo. Magnífico considera que este deseo de inspirar a las generaciones futuras por parte del abuelo Sabino puede ser muy peligroso. Pero aquí vendría una gran sorpresa. En la escena post-créditos nos enteramos que el abuelo no solo logra cumplir su deseo, sino que compone la canción emblema de Disney, When You Wish Upon a Star, demostrando que esta película busca conectar todas las de Disney en un solo universo. ¡Pero ya me adelanté demasiado! Regresemos. A partir de que el rey magnífico se niega, tiene una discusión con Asha, donde ella ve las malas intenciones de dicho rey, porque además no quiere devolver... De hecho, la razón de que el rey no quería cumplir los sueños de todo el mundo es porque dice que los sueños pueden llegar a ser peligrosos también. Que es verdad que hay personas que desean cosas nobles, cosas tranquilas, que pues todo el mundo... que no harían daño a nadie. Pero hay otras personas las cuales, incluso aunque tengan buenas intenciones, pueden terminar haciendo daño a un montón de gente. Le dice, tu abuelo sueña con hacer algo que inspire. ¿Pero qué exactamente? Una canción, un reino, un grupo, lo que sea. Y si eso pasa, podría inspirar a la gente a hacer algo negativo. Algo que vaya en contra del reino. Que hasta ese momento, todo el mundo estaba viviendo bastante bien. Sí, muy bien. Todo el mundo bailaba y reía y estaba súper feliz de que vivían en un reino cómodo, sin preocupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No les cobraba nada. No les cobraba nada y tampoco les exigía nada en general. Solo respeto hacia su rey y hacia sus semejantes. Así que le dice, no puedo cumplir todos los sueños porque algunos son peligrosos. Solamente cumplirá aquellos que sean beneficiosos para el reino. Exacto. Que tiene sentido hasta cierto punto. Pero la chica se pone en plan de que, no, pero todos los sueños deben hacerse realidad. Pero no. Volverle los deseos a la gente para que los cumpla. Ni mucho menos del abuelo. Y dice que al quitarles esa esperanza los alivia. Sin embargo, es más una herramienta de control. Allá triste, canta y pide un deseo a una estrella. Y literalmente le cae en toda la cabeza este personaje que le da origen a todo el maravilloso mundo de Disney. La estrella llamada Estrella. Así como que la creatividad se le fue un poco acá. Amigo, estás viendo una película llamada Deseo que va sobre deseos y el poder de los deseos. La creatividad no ha sido muy grande en esta obra. Que con su magia le da voz a los animales y plantas explicando por qué en algunas películas estos pueden hablar. Además que la razón de que puedan ser afectados por la magia de la estrella y lo dicen textualmente es que todos estamos hechos de polvo de estrella. Que científicamente es correcto porque cuando una estrella entra en su etapa final genera elementos como carbono, nitrógeno, hierro y demás los cuales son necesarios para la vida y que poseemos en nuestros cuerpos. Y en una supernova son esparcidos por el espacio. Todos estamos hechos de la explosión de estrellas, o sea, de su polvo. Regresando a la historia de Asha y su cabra Valentino, a quien lamentablemente le dieron voz y la personalidad de una versión insoportable de Joaquín Sabina. Sí, completamente. La cabra cada vez que abre la boca es para ponerse a dormir. Z, Z, Z absoluto. Intenta hacer las bromas más desesperadas para caerte bien, pero falla dramáticamente. ¡Dios! Por cierto, los amigos de la prota llamada Asha son los siete enanitos. Son los siete enanitos. Y en varias ocasiones están a punto de dibujar los lobos de Disney. Ni Facebook, ni Twitter, ni Hashtag, ni la puta. Se embarcan junto a esta estrella en una... Sacrifica a la cabra. Nunca antes había sentido tantos deseos de hacerles caso, chicos. ...ventura para recuperar el deseo de su abuelo de las garras del malvado rey magnífico. Pues la película se apega a la fórmula típica de Disney, pero con un inesperado sentido del humor. Que esperarías más de estudios como DreamWorks a la hora de hacer humor paródico sobre el mismo Disney. Por ejemplo... ¿En serio? ¿A ver? Por ejemplo, hay una parte donde un ciervo canta junto a un oso y le agradece porque no se lo comió. Mientras el oso le dice, de nada Bambi. Haciendo una referencia paródica porque en ese mundo aún habían cazadores con rifles, por lo que no es el verdadero Bambi. También la parte donde le dicen a una mujer, tu deseo es volar. Aquí Peter te puede enseñar. Peter era un hombre disfrazado de Robin Hood, haciendo referencia a Peter Pan. De nuevo, yo no creo que... A ver, sí recuerdo la parte de Robin Hood. Perdón, Robin Hood. De Peter Pan, que le dice la reina al final a la chica. La chica siempre tuvo el sueño de volar. Y Peter quiere crear aquí una máquina voladora. ¿Por qué no trabajan juntos? Dan a entender de que... Oh, es Peter Pan, es Peter Pan. Pero... ¿A quién coño le importa a Juliana Oxtenfor? Coño de la madre, Luisette. Venga. Silencio por un rato, vete a la esquina. Y eso no es un chiste, son referencias. ¿Te acuerdas de eso? Y ya está. Y sí, sí, sé que DreamWorks también suele hacer eso, pero... Lo hace con productos definitivamente muchos más recientes para que la gente pueda llegar a acordarse. Entonces estaba... Y los chistosos, sí. Ellos agregan un remate. Hay algo que te despierta los jajas por dentro. Aquí es simplemente... Eh, mencionaron a Bambi. Ríete. Dando que en cualquier momento salga Shrek a hacer un chasquido con el guantelete del infinito revelando cuánto cobra por sus clases de los jueves. Así de raro era el humor de la película. Por otro lado, también usaban la comedia. Yo no diría raro, era muy plano. Era un humor súper plano. Las ideas más básicas que pudieras pensar. De Illumination. Un chiste sobre traseros y gases por parte de esta cabra y también de la estrella en algunos momentos. Y la verdad que Valentino la cabra hace ver a los Minions como los personajes más soportables de la historia del cine. De verdad, pareció que querían hacer una copia del gato con botas con esta cabra por la personalidad y la voz. Pero le salió el personaje más insufrible de la historia de Disney. Y de verdad, cada que salía todo el mundo le tiraba palomitas. Todo esto desentonaba totalmente con los elementos de cuento de hadas musical clásico. Cortándote los momentos emotivos, nostálgicos o realmente graciosos. Y te quedabas con una ceja levantada. La película se siente como si estuviera corriendo. Se nota que no tenían el tiempo suficiente para poder juntar todas las ideas que estaban planteando en la historia. Y por lo tanto, varias cosas tuvieron que sacrificarse. Pero al final fue un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de esto, otro. Y nada se desarrolla. Así que nada importa. Todas las problemas se resuelven extremadamente rápido. O todo transcurre muy pronto. Así que ni siquiera lo puedes asimilar. Y luego lo miras y es como que esta película es más larga que Frozen. ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios el estudio que hizo Frozen? Ahora tiene que correr para contar el concepto más simple y más básico que han podido encontrar. No lo entiendo. Analizando el rey no era mala. No, Magnífico al principio tenía verdaderas intenciones. Nobles. Ciertamente su visión no era la mejor. Y tenía unos cuantos aspectos cuestionables. Pero al final de cuentas te dejaba en claro que lo que hacía era por el bien de su reino y por el bien de su gente. Pero luego viene la chica. Causa todo un caos. Y el tipo se vuelve loco. Y sé que el mensaje también está en que no sabemos realmente en qué personas estamos colocando nuestra fe. Nuestro, la autoridad y cuánto daño pueden llegar a causar. Pero el problema de la película es que te dicen no confíes en las figuras de autoridad. Y luego lo reemplazan por otra figura de autoridad. Así que... ¿What the fuck? Porque al final la reina termina gobernando todo. Con el mejor personaje de la película que es sin duda el Rey Magnífico. Que junto a Estrella y en menor medida a Asha cargan la película en sus espaldas. Para empezar es un villano clásico cuya motivación es conservar el poder y control que tiene sobre el reino y la gente. Nada más. Sin trasfondos trágicos, ni búsqueda de redención, ni traumas generacionales. De hecho, sí tiene trasfondo trágico. Al principio de la película te cuentan la historia de que él viene de un reino el cual fue destruido por la traición de otros. Y él, así que para evitar que algo así vuelva a suceder, estudió magia. Y creó un nuevo reino donde pudiese protegerlo de cualquier amenaza para evitar que algo así vuelva a suceder. No es simplemente soy malo porque soy malo. Para él es en plan de necesito tener este nivel de poder y este nivel de control para poder mantener a la gente que me importa a salvo. Y pese a lo que muchos piensan, que no cumple algunos deseos por ser peligrosos y solo lo hace en verdad. Porque si los cumple pueden quitarle su poder. Es tal cual la reina malvada de Blancanieves. Ya tiene un gran poder. El problema con Maravilloso no es que no quiera cumplir los deseos solamente por eso. Sino que él tiene una percepción muy cínica de lo que podría llegar a ser algo que lastime a su pueblo. Ciertamente quiere conservar el poder. Pero de nuevo, al principio se da a entender de que realmente quiere a su gente. Que ama a su gente. Yo entendí lo que es malo por ser machito opresor. Pero en ninguna parte sale ningún tipo de estas ideologías de Disney actuales, chicos. No se habla nada de que o hombres son malvados o mujeres o LGBT o algo por el estilo. Se pusieron muy tranquilos en ese tema. Es como Mille. Sí. Magnífico ciertamente es un villano. Pero su ego estaba bastante bajo control y muy centrado en lo que tenía que hacer. Y fue más los actos de la prota quienes terminaron volviéndolo todo de cabeza. Pero no quiere perderlo y arriesga bastante por tener el poder absoluto. Es muy vanidoso, por lo que le encantan los espejos. Y anotemos esto para la gran revelación del final. Además de ser muy carismático y su canción es pegadiza. Pero a la vez es extraña para los estándares de Disney. Y en realidad sucede con todas las canciones de esta película. Porque suenan más como un álbum de música pop que las de teatro musical a las que nos tenían acostumbrados. La letra de la canción es demasiado alegre y pop. Y no es adecuada para la canción de un villano. No añade profundidad al personaje como si lo hacían las demás. Y me parece que este problema radica en contratar a compositores de canciones pop. En lugar de escritores de teatro. Como nos tenían acostumbrados. Y realmente ese era el éxito de la banda sonora de Disney. A Disney le podrías criticar bastantes cosas. Menos su banda sonora. Y lo peor es que sonaban como una imitación al estilo de Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda compuso canciones de Moana y también de Encanto. Entonces aquí en Wish pareciera ser una copia de estas. Pero no logran capturar la esencia de... Es que de nuevo, sí. Porque villano implica también una subversión de la moralidad buena. El héroe podría ver que lo bueno según el sustento de la peli. En suma era es antagonista más que villano. Supongo, supongo que ahí tienes un punto. Porque él no quería hacerle daño a los sueños en un principio. Él cumplía los sueños de la gente. De verdad lo hacía. De nuevo, aquellos que él consideraba que no fueran dañinos. Y al final de la película es... Una vez más, todos deben cumplir sus sueños. Todos deben tener la oportunidad de hacerlo. Y está bien. Pero la película se salta olímpicamente el hecho de que los sueños también pueden llegar a ser dañinos. Los sueños también pueden llegar a tener implicaciones malvadas o malignas con los personajes a su alrededor. O que un buen sueño, un sueño noble puede traer repercusiones muy fuertes para todos los demás. A pesar de que esa no era la intención inicial. Y en vez de explorar estas ideas, en lugar de intentar ver qué es lo que significa realmente un sueño. Y todo lo que puede llegar a ser una persona para cumplirlo. La película salta olímpicamente de esto y decide centrarte en lo más cliché, rosa y sensible del mundo. Porque los niños son tontos. Los niños son tontos y no van a entender un concepto tan difícil como que algunos sueños pueden llegar a ser peligrosos. Porque Luis Manuel Miranda es un genio en su estilo. Y aún peor es que... La paz mundial es egoísta. Ok. Digamos que yo deseo la paz mundial. ¿Cómo? ¿Bajo qué concepto yo considero que el mundo puede llegar a estar en paz? Quizás... Yo qué sé. Quizás haya un santo allá afuera que pueda plantear la idea de una paz mundial bastante bien puesta. En la que todas y cada una de las personas tengan un lugar para vivir felices. Pero si la persona que está deseando la paz mundial es el Doom... ¿Tú le cumplirías ese sueño? ¿Entiendes por dónde va la cosa? Cantan de la nada, en un momento random. No fluyen naturalmente como en las demás películas de Disney. Acá las utilizan para resolver conflictos por el poder de la canción más que por la emoción que transmite la letra y la composición. No vemos a un personaje en un quiebre emocional, sino a cantantes de pop virtuosos y te saca totalmente de la experiencia. Regresando al Rey Magnífico, pese a ser lo mejor de la película, se queda corto frente a otros villanos como Scar, Frollo, Turbo, Úrsula y hasta el mismo Jafar que es también un hechicero. ¿Te gustaría ver que tan ser fiel te jodas? Es porque realmente no llega a cometer ninguna atrocidad, ninguna bajeza tan grande. En parte porque no tiene tiempo. No lo hace. No tiene el tiempo para poder hacer algo tan cruel. Para decirle, oh por Dios, hay que tener este tipo cuanto antes. Salvo al final, por supuesto. Pero es ya, al final. Es en plan de, pues sí. El villano tiene que primero demostrar que está a punto de ganar. Y luego tienen que darle la vuelta de la forma más, este, cliché posible. Cantando en este caso. El guión bajo profesor, guión bajo de guión bajo plaga no pudo resistirse. Bueno, por la ley. Porque solo miremos la escena donde en la pelea final con Aladino se transforma en una serpiente gigante. Fuego por todos lados, magia muy peligrosa que pone en riesgo no solo al personaje, sino también a los espectadores. Eso es porque desde el principio ya sabíamos que Jafar era una verdadera amenaza. Su diseño, sus diálogos. No tenía que explicarte lo que quería hacer. Tú lo veías y desconfiabas automáticamente de él. Pero como todas las películas de Disney, intentaron hacer de Magnífico un villano de giro argumental. En plan de, vamos a presentarlo como el bueno, pero ¡Oh no! ¡Resulta que era el malo! Pero ese giro no sirve si ya lo sabemos desde el tráiler. En plan de, no termina de colocarse así mismo como un héroe. No, no. Tiene más tiempo colocándolo como un héroe y menos para desarrollarlo como villano. Por lo que, te dejo una extraña sensación. Hola, soy bueno, mentí, soy malo. Sí, exactamente eso. Una palabra Erebus. Sí. Que en la batalla final, el rey magnífico solo ata a todos al piso con su magia verde del báculo, mientras se ríe maniático. Y de nuevo, este, hubiera sido mejor si se hubieran tomado el tiempo para ver que él hacía más cosas malas por lo bajo. Que no era simplemente que, no quiero cumplirle el sueño a tu abuelo, por lo tanto, destruye todo lo que he intentado construir a lo largo de mi vida y lánzame a la locura. No, en plan de que, no, utilizaba algunos sueños para mi beneficio. O, este, solo elijo los sueños de las personas que hacen ciertas cosas por mí. O, este, yo qué sé, o en secreto, tengo el plan de expandir mi reino más allá y lanzarnos a todos una guerra. Lo que sea, cualquier cosa que nos haga decir, oh, por Dios, este tipo realmente es peligroso y tenía que ser detenido. Pero, de nuevo, todo parece que inició porque la tipa simplemente se encaprichó de que no cumpliste el sueño de mi abuelo. Maldito. ¿Cómo te atreves? ...esperando a que haya... No era que los coleccionaba, no, él los guardaba. La gente se los daba a propósito. Cualquier persona que quería quedarse en su reino, tenía que darle su sueño. ...lo derrote con el poder de su canto y el socialismo. Así que ellos sabían y hasta le decían, oye, este... ...proteje nuestros sueños para que nadie los pueda romper. Y es... Y se llevan un poco la contraria en el hecho de que... Buenas noches, Lord Leo. Si puedes, en un próximo directo reacciona a 30 bucks flipantes de Pokémon Escarlata y Púrpura. Sé que te encantará y te jara reír mucho. Muchas gracias por tu atención. Gracias, Jair. Gracias por tu donativo. Y una parte de la película se contradice porque te muestran que todo el mundo vive super feliz, super contento. Que están en una utopía perfecta, pero luego están en plan de que no, en realidad viven tristes y horribles y marginados porque no tienen su sueño. ¿Nadie se dio cuenta de eso antes? El reino es un villano. Es que se siente que lo volvieron un villano, no que él era realmente malo. Y eso hace que la prota se... No quede en buena luz. ¡Llamen a la policía! Y esto me lleva a hablar de otro punto en el que flaquea la película, es que no tiene un tema que desarrollar. Es una historia que habla superficialmente sobre la esperanza de un pueblo, que no importa cuán grande sea el poder del gobernante, el pueblo tiene aún más poder para vencerlo si se une. Sí, es una película bastante... con mensajes muy socialistas. Muchísimo. Y tampoco si nunca pierden la esperanza. Y mientras tanto nos llenan de referencias del humor absurdo de esta cabra. Y demás cosas que no logran llegar a una capa más profunda en el tema. Porque sí, explora un poco la familia, porque Asha da todo por su madre y su abuelo, también la amistad. Porque tiene siete amigos que están basados cada uno en los siete enanitos, heredando sus personalidades. Y de ahí nada más respecto a la trama. Por ejemplo, Encanto toca todos estos temas con una maestría superlativa en los aspectos. Es muy cliché también, pero manejó muy bien todo el tema de las familias colombianas y los horrores que vivieron en su época. Bastante guapo. Yo creo que hicieron un buen trabajo. Pero eso es cuando tenían ganas de hacer las cosas. La película que ha sacado Disney después nos hace apreciar la joya que fue Encanto y en que en su momento el hate fue desmedido. Encanto no era mala. Después de haber visto esta película, me arrepiento de haber dicho muchas cosas malas de Encanto, te lo prometo. O sea, no me daba cuenta de lo mal que podía hacerlo Disney cuando realmente se lo proponía. Se te oye apagado, Leo. Besito, bien. Porque competía con... Te lo prometo, te lo prometo. ...otra grande como los Mitchells versus las máquinas. Pero ahora que ha pasado el tiempo hay que... Peliculón. Peliculón de haber ganado el maldito Oscar, coño de la madre. ...estar agradecidos de tener ese par de genialidades como Encanto y los Mitchells. De allá voy a hablar en un video exclusivo dedicado a ella porque sigue la tendencia de Rapunzel, Moana y Mirabel como estos personajes raros pero tiernos y que es un patrón de ese arquetipo de protagonista más que un personaje auténtico. Justamente por esa falta de profundidad y originalidad en la temática que tocaba la película pues ha decepcionado a muchos porque sales del cine, si eres fan de Disney, con el corazón rebosando de nostalgia y con ganas de comer cabra asada por lo impertinente que es Valentino. Y los no fans saldrán con una película vacía en mente y nada memorable. Y recordemos que era la conmemorativa por los 100 años de Disney, pero si hubo algo que hizo muy bien y fue generar un universo compartido en... No, lo que hace es poner referencias, pero en ningún momento da a entender de que todo lo que estamos viendo pueda llegar a formar un multiverso o algo así. Por ejemplo, hay una parte en la que uno de los sueños era este tipo sueña con un mundo con animales con ropa en una ciudad, qué raro, ¿verdad? Haciendo una obvia referencia a Zutopia y todo el resto. U otro en plan de, este chico quiere volar, nunca jamás, y el villano destruye su sueño. Pero no es que eso sea un universo aparte, es un sueño que nunca se va a cumplir porque ya no tienen la magia para hacerlo. ¿Era furro? Sí, era furro. Eso lo dice la cabra, pues ahí va, la cabra. Entre todas las películas de Disney sirviendo como una historia de origen. Así que esto es más que nada como una especie de... Vamos a meter todas nuestras películas, todas nuestras referencias en una sola porque son los 100 años, hay que conmemorarlo, pero en ningún momento conectan nada con ninguna otra. Para todo. Y aquí viene, ¿cómo Wish conecta todo el universo de Disney? Más allá de varios guiños y referencias como a La Bella Durmiente, a Mary Poppins, al mismo logotipo de Disney Channel, empecemos por la protagonista que rinde homenaje a heroínas como Blancanieves, que su personaje refleja ese espíritu de Bella por la inocencia y la determinación o de Mulán por no ser de la realeza. Al final se terminaría convirtiendo en un hada madrina y usaría su magia para ayudar a las personas de Rosas a lograr sus deseos porque recibe una varita mágica y vemos cómo se crean las varitas mágicas dándonos la historia de origen de las hadas madrinas que realmente son humanas normales a quienes la estrella les concede ese don. Luego, con Magnífico, tendríamos otro más porque vemos en su final cómo es absorbido por este báculo quedando dentro del espejo de este pero justo en el momento en que queda atrapado podemos ver la cara del espejo. ¿Cuál evento conmemorativo de 100 años es peor, el de Disney o el de Gurnier? Bueno, en el de Disney tenemos el corto animado todavía que es bastante bonito es muy bonito, así que sigue siendo mejor el de Disney. No lo sé Bob, esto sigue siendo una referencia más que cualquier otra cosa y no se queda atrapado en un espejo, se queda atrapado en un cristal que entra en la palma de una mano. Lo de las hadas madrinas, sí, tienes razón. Le dice, este, oye, puede ser nuestra hada madrina literalmente utilizan esa palabra pero no creo que ella tenga la habilidad de crear más hadas madrinas ni nada por el estilo. El espejo que poseía la reina de Blancanieves mostrándonos que es la historia de origen de este ser místico y si aún no te convence y piensas que solo es una referencia pues al final la reina maya dice que si tanto le gustaba al rey los espejos por vanidoso al fin se quedará atrapado dentro de ellos. Por otro lado, los deseos en el universo de Disney pueden conectar diferentes personajes a través del polvo de estrellas que al final sería también el polvo de hadas que vemos en varias películas y esto puede conducir a resultados muy inesperados de acuerdo a quien los use. Los animales y las plantas, como decía al principio como el árbol encantado de Pocahontas pueden estar conectados Sí, mira quizás voy a darle beneficio a la duda puede que el lado oscuro tenga razón pueda que todo sea cierto y en serio Disney quería crear su Disneyverso con esta película lo hicieron mal lo hicieron muy mal y al final del día sería ¿y qué? ok ¿haces eso Disney? ¿y qué? están conectadas cool ¿puedes hacer una buena película por favor? ¿sabes? en este punto no queríamos una justificación de por qué todas las películas de Disney están conectadas queríamos una buena película conectados a través del mismo polvo estelar juntándose con otros animales parlantes y también con el origen de Peter Pan esta estrella de los deseos puede ser la misma que se ve en Pinocho y en la princesa y el sapo porque son la estrella de los deseos la wishing star cada una de ellas está en el cielo y tiene propiedades mágicas pero no satisfacen los deseos instantáneamente sino que mediante otras vías igual de mágicas y nos da un mensaje bastante hermoso y con el cual me quedaría esta película que los deseos mágicos en el universo de Disney no son para cumplírselos de forma mágica sino que son un empujoncito para que cada persona los persiga por su propia cuenta porque con trabajo duro y dedicación se pueden hacer realidad bueno también hay que sumar otras circunstancias como la suerte pero tranquilamente podríamos hacer una metáfora con la letra de la canción que dice así cuando tú le pides un deseo a una estrella tu sueño se puede volver realidad diciéndonos que es una persona sin un sueño es nuestro motor para salir adelante y este concepto está presente en casi todas las películas de Disney y conecta a todos los héroes de dicho estudio y por último lo que dijo esta cabra lo único importante que tuvo en la película es que él quería cumplir el deseo de tener una metrópolis llena de animales y que estos usen ropa esto se podría usar como una referencia a uno de sus chistes que nadie entendió sin embargo nos dan una pista de que algún animal no él específicamente pudo haber pedido ese deseo y por eso Zootopia existe en el mismo universo pero eso significaría que todo transcurra en la misma tierra estás diciendo que hubo un momento cíclico un momento un momento de la línea de tiempo en donde Blancanieves la Cenicienta Peter Pan Wally Cars Zootopia todo eso pasó en el mismo mundo uno tras otro o las estrellas pueden moverse a través del universo y tocar realidades alternas para crear este tipo de cosas ven que es innecesariamente rebuscado innecesariamente complejo la tierra tanquea sí Disney y Pixar son diferentes sí sé que Disney y Pixar son diferentes Arranflato me quiere por X50 es una película hecha solo para cumplir no te enredes sí, sí es una película solamente hecha para cumplir yo estoy completamente de acuerdo con esto simplemente como les dije estoy intentando seguir este hilo de pensamiento y decir ok digamos que en serio todo es parte de un multiverso de 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 todas las películas están conectadas de una forma u otra ¿cómo funcionaría eso? ¿te convence todo esto? pues a mí sí y si es que no déjamelo saber en los comentarios te voy a leer al final toquemos el tema de la animación aunque es hermosa hay motivos para preocuparse por otras personas porque hermosa ¿tú llamarías a esto hermoso? está muy apagado es tan plano el diseño de los personajes es tan olvidable que en su intento de mezclar el 3D sí como vieron que ya todo eso se estaba volviendo algo bastante popular que todas las casas de animación están intentando ahora juntar el 2D con el 3D con resultados bastante guapos dijeron vamos a hacer lo mismo no aporta nada no sirve para nada no impulsa nada los fondos son aburridos los personajes se ven aburridos los efectos son los mismos que hemos visto en otras tantas películas no innovan en nada y es Disney la casa de las ideas se siente plano se gastaron 300 millones la película tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares esta película fue hecha con más dinero que de nuevo Frozen con un 2D basados en las ilustraciones de sus cuentos modernos nos ofrece cuadros bellísimos como otros que parecen sacados de la princesita Sofía pero tenían razón los animadores al decir que la calidad se bajaba en los trailers porque verla en el cine es otra cosita está muy bien lograda en su mayoría en conclusión si bien Wish es una película es visualmente aburrida en mi muy humilde opinión yo no recuerdo nada relevante de ninguna de las de los escenarios o ningún detalle realmente interesante de los personajes es muy hecho a prisas hasta me animaría a decir infantil carente de profundidad y de temas reales y no parece ser de las películas familiares a las que nos tiene acostumbrados sobre todo del 2020 para atrás además de que carece tener un tema real o mensajes bastante profundos a diferencia de otras consigue ser un homenaje a las ideas a la estructura de Disney sobre todo para las personas que aman a este estudio y a lo que no lo sé viejo yo creo que lo único que consigue esta película es recordarnos lo que era y lo que es ¿sabes? la sombra en la que se ha convertido Disney en el hecho de que la única razón por la que nadie está realmente quejándose de esta película es porque a nadie le importa esta película no hay discusiones sobre nada de esta obra por lo menos no discusiones tan grandes como las anteriores no hay este ningún grupo de fanáticos haciendo arte a lo loco sobre ella es un producto que está allí y a nadie le importa y si bien no puedo hablar por los niños por lo menos parece que su impacto ha sido mínimo incluso este para los fanáticos más locos de Disney la filmación de la película se resume en una palabra full creo que hubiese funcionado si los deseos funcionara como en hora de aventura cada deseo forma un universo nuevo quizás quien sabe ahí va por lo menos ver esta película me recuerda enormemente todos los errores todos los clichés todas las cosas que ha hecho que Disney cayera en gracia en los últimos 100 años y por qué ahora mismo están en crisis sus ventas ya no son lo de antes la gente ya no se emociona cuando escucha su nombre y lo mejor que pueden hacer es un producto aburrido y cliché porque eso es lo que es todo lo que da otra razón por la cual la gente no se pelea de esto no critica a pesar pero Leo deberían hacerlo por lo que tú dices es porque sus últimos trabajos sus últimas películas han sido tan malas tan criticables tan olvidables que un producto cliché se ha convertido en de lo mejor que han podido lanzar en años eso es sad viejo eso es muy sad Dios me pregunto cuánto del optimismo que tuvo el helado oscuro al ver esta película está bien es su opinión pues puede opinar lo que quiera está en todo su derecho y puntos buenos tiene pero me refiero cuánto de ese optimismo viene de que al fin ha visto una película de Disney que no lo ha hecho salir del cine maldiciendo haber gastado su dinero de lo que realmente le gustó ¿sabes? como dice ese lema estamos nadando en un mar de dos y cuando encontramos un cuatro lo adoramos como un seis que hizo en el pasado que hizo en el pasado y puede no ser del agrado de quienes están en contra de la dirección actual de Disney pero la película intenta hacer ese puente equilibrar el pasado y el presente se queda corta en ello pero sigue siendo disfrutable y si quitas todas las escenas de la cabra sobre todo si eres fan de Disney mírala en el cine no te vas a arrepentir y si no eres fan mejor elige otra peli así te ahorras un mal momento y ahora quiero saber tu opinión en los comentarios muchas gracias por llegar al final del video si te ha gustado deja tu pulgar arriba y si es que no comparte fue un buen este un buen análisis el lado oscuro está luchando aquí como el último samurái pero me alegra que haya personas que todavía puedan analizar este tipo de cosas con la cabeza fría muy muy buen análisis por parte del lado oscuro 10 de 10 absolutamente 10 de 10